El domingo 5 de junio de 2022, en Oaxaca podremos acudir a votar. Y decidir quién ocupará la gubernatura del Estado. Esas son las elecciones, la expresión de la ciudadanía. Y deben ser incluyentes. Conoce más sobre el proceso electoral 2021-2022 en www.iepco.org.mx. Participa, lo haces por ti. Lo haces por tu democracia. Elecciones Oaxaca 2022. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. www.iepco.org.mx.